Porque mi mamá, mi abuelita, el vecino y todos la han tenido... Queremos una graduación soñada. Por eso, ¡voten por el cuarto B! Se la jugarán con todo y harán un video por su fiesta de graduación. Nosotras regalamos besos a los que votan por el cuarto A. Si me invitan a la fiesta, yo llevo 10 amigas. Y nosotros vamos a animar con todo. Porque graduación hay una sola. ¡Sí! Los cuatro medios y todo Chile ya están en campaña para su fiesta de graduación. ¡Su fiesta! ¡Tú votas! ¡Ellos ganan! Quiero mi fiesta. Nuevo programa concurso. Pronto por el 13.